No, el otro ya, no al canto, hay que hacer novela, para juntar lana y que la boda valga la pena, ya. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan, activa la campanita y entérate primero. Papá no, pero si me voy a casar, adiós. Juan Osorio acepta que no incluyó a su prometida en su testamento. Bien dicen que ahorita estamos y al rato no sabemos, situación que muchos que han perdido a alguien tienen consciente. Tal y como es el caso del exitoso productor de novelas, quien durante un evento compartió con los medios de comunicación que ya tiene su testamento hecho. Después de la muerte de Juan, aprendí mucho de la vida y eso estaba ya designado. Ante el cuestionamiento evidente de si su ahora prometida está incluida en este documento, Osorio comentó. No estaba mi compañera en este momento. Dejando abierta la posibilidad de que ese único detalle sería lo único que podría cambiar. Pero bueno, pues es lo único que podría cambiar, ¿no? No obstante, reafirmó de esta manera que lo mucho o poco que tenga será de sus hijos. Pero mis hijos, obviamente lo poquito que tengo, está como para ellos. No está de más recordar que fue en un pasado encuentro con la prensa donde Osorio contó que ya tiene planes de boda con la actriz Eva Daniela de 26 años de edad. El mexicano dijo que este 2021 no piensa llegar al altar ya que no le daría tiempo de preparar la ceremonia, pero podría hacerlo próximamente. El otro año, este ya no alcanzó, hay que hacer novela para juntar dinero y que la fiesta valga la pena, confesó. El interrogante lo respondió cuando se le cuestionó si entre sus planes está el volver a ser papá, por lo que confesó que no era momento y se sentía feliz así como se encuentra con su novia. Dijo que es el momento de su vida en el que más se siente pleno y tranquilo. Entre los detalles de la boda, indicó que busca que su boda sea tan espectacular como las de sus telenovelas. Así tiene que ser y tengan por seguro que así va a ser, expresó. Además, el ex de New York a Marcos dijo que la celebración se realizaría en la playa, sin embargo, no ofreció detalles del lugar en el que desea casarse. El noviazgo entre el famoso productor y Eva Daniela sorprendió al mundo del espectáculo y en diversas ocasiones han sido criticados por la gran diferencia de edad que hay entre ellos. Uno de los que no cree en la relación es Gustavo Adolfo Infante, quien mencionó que la actriz anda con Osorio por interés. Fue recientemente que la pareja cumplió ocho meses de relación y ambos mostraron su felicidad en sus respectivas cuentas de Instagram. Cumpliendo otro mes maravilloso, gracias amor. Y que tiene, es el título de la publicación de Osorio, quien disfrutó de la Fórmula 1 junto a su guapa novia. Constantemente, ambos comparten diferentes fotografías e historias temporales de su relación e incluso de los momentos que muestra con la familia de Juan. En dichas imágenes recibieron diferentes comentarios de los usuarios de internet, pues algunos se han mostrado a favor y otros en contra de su noviazgo. Romeo y su nieta. Pobre hombre. Por su parte, Daniela aseguró que tiene planeado formar una familia con Juan Osorio cuando sea el momento adecuado. Admitió que no desea apresurar las cosas. Nunca he tenido una expectativa de la edad. Eso no significa nada. Yo no me fijo en eso. En mi caso, creí que me quedaría soltera para toda la vida porque, la verdad, nadie me llamaba la atención. Pero cuando lo conocí a él, fue un clic inmediato. Aseguró. Ya estás suscrito al canal. Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta Pues. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!